Hola, doctora Durán, doctora Mediano, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué hacemos con estos 3 millones de personas? La otra posibilidad sería esperar a la vacuna de Johnson & Johnson, que llega el 19 de abril, me parece, bueno, en teoría y con muy pocas dosis. No sé si es mucho esperar, y además las dosis que van a llegar, lo tengo por ahí apuntado, son 380.000 en España, nada que ver con los 3 millones de personas entre 65 y 70 años. Que damos datos muy favorables, lo que habéis comentado. Es verdad que tenemos que tener confianza que efectivamente la semana que viene se empiecen a vacunar, lo que están diciendo, entre 70 y 79, porque Atención Primaria está realmente trabajando a destajo cuando hemos tenido las vacunas. Ahora se ha parado y parece que la semana que viene volvemos a tener, pero no están vacunados hasta los de 79. Realmente van a empezar la semana que viene. Necesitamos que toda la población esté inmune. O sea, que de 70 a 77 también puede ser una generación sandwich, que no tengamos tampoco vacunas para ellos. La producción sería AstraZeneca para todo el mundo a partir de los 65, a partir de los 70 daría igual. Yo creo que es lo lógico, está claro. Yo creo que se han priorizado personas mayores de 80 años, porque realmente fue la parte que tuvo más discriminación, pero sí que tuvo más consecuencias de la inmortalidad. Luego es mucho más sencillo. Es el contraste, gracias María. Y lo que hablábamos, Biden en las últimas horas ha anunciado que quiere tener a gran parte de la población, alcanzar en definitiva esa inmunidad de rebaño antes de que llegue el verano. Fue una estrategia, yo creo que muy inteligente. Fijaros lo que pasó en Israel, que empezaron a comprar vacunas de Pfizer, un tanto por ciento muy elevado, para intentar tener a la población inmune. Luego, con Pfizer, lo que ha hecho ha sido ceder datos para que pudieran hacer estudios estadísticos, yo creo que muy interesantes. De hecho, hay uno publicado que es muy... Y de alguna forma el gobierno de Israel ya ha utilizado a su población para hacer determinados estudios, ¿no? Claro, era negociar, ¿no? Una contraprestación, de alguna manera. Ganador, ganador, ¿no? Que yo creo que es la forma más inteligente de gestionar esto. Pero, claro, Estados Unidos no sabemos lo que han hecho. Les quería preguntar también por la mascarilla obligatoria, desde hoy en cualquier lugar. Yo creo... Sí que estoy de acuerdo. A ver, la ciencia es lo que dice, es literalmente lo que acaba de decir Olga. Pero la realidad es que yo creo que tenemos que dar mensajes muy asertivos y muy claros. Mascarilla para todo el mundo, en todos los lugares, tendremos un tanto por ciento de la población que sabe, que conoce la situación realmente que se produce por aerosoles, que no se la pondrá. De hecho, si vais por las terrazas de Madrid, ¿quién tiene la mascarilla puesta? Absolutamente nadie tiene la mascarilla puesta, porque todo el mundo cree que está en una burbuja, que está separada suficientemente con el de al lado y no lo tiene. Si tenemos un mensaje más asertivo de que hay que ponérselo, porque sí se están produciendo aerosoles cuando el camarero se acerca, cuando te van a cobrar, se están produciendo aerosoles... Es que probablemente la decisión viene por ahí. La decisión viene porque como no se cumple, cuando hay la distancia, pues entonces se dice que todo el mundo... Aclarado, aclarado. Gracias a las dos.